Provincia de Buenos Aires Tu pampa me dio nacer Con reninchos de baguales, trasciendas y trigales Así te aprendí a querer Con reninchos de baguales, trasciendas y trigales Así te aprendí a querer De Colón a Patagones Tren que la uquen al tuyú Alce mi canto en la huesa Pa' que le arrime a otra estrella Mi samba, la cruz del sur Alce mi canto en la huesa Pa' que le arrime a otra estrella Mi samba, la cruz del sur Me hablan de ti en las guitarras Su panquilla ve el fleurí Porque ando un pan pal Mi sangre, provincia de Buenos Aires Me gusta el aire de aquí Porque ando un pan pal Mi sangre, provincia de Buenos Aires Me gusta el aire de aquí Provincia de Buenos Aires Lindo es volver a encontrar En una estancia cualquiera Reunidos en la matera Con mis paisanos de allá En una estancia cualquiera Reunidos en la matera Con mis paisanos de allá Brisa tu reina del plata Sobre el río que se va Hacia un horizonte verde Que en tu llanura se pierde Allá entre el cielo y el mar Me hablan de ti en las guitarras Su panquilla ve el fleurí Porque ando un pan pal Mi sangre, provincia de Buenos Aires Me gusta el aire de aquí Porque ando un pan pal Mi sangre, provincia de Buenos Aires Me gusta el aire de aquí